El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Continúan las condiciones secas y cálidas para la mayor parte del territorio nacional. Probabilidades de precipitaciones en forma de lluvias, chubascos leves aislados para algunas áreas del país, con mayores acumulados para la región central y suroccidente posible actividad eléctrica. Fase de la luna nueva. Bulevar del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Tegucigalpa, cielo nuboso en el periodo del pronóstico con probabilidad de precipitaciones en forma de lluvias, chubascos leves y actividad eléctrica, vientos suaves del sur. Temperatura máxima, 31, mínimo 19, humedad 66%. Coma y agua, cielo generalmente nublado en el periodo, probabilidad de precipitaciones en forma de lluvias. Chubascos acompañados de actividad eléctrica, vientos flojos de sur y este. Máxima 38 grados, mínima 23 grados, humedad 49%. San Pedro Sula, cielo nublado en el periodo de pronóstico con posibles precipitaciones en forma de lluvias, chubascos leves aislados, vientos flojos de sur, por la mañana cambiando al noreste el resto del periodo. Temperatura máxima de 38 grados, mínima 26, humedad 52%. La Ceiba, cielo nublado en el periodo de pronóstico con posibles precipitaciones en forma de lluvias y chubascos leves aislados, viento de sur este y este. Máxima 32 grados, mínima 24 grados y humedad del 70%. Choluteca, cielo nublado en el periodo de pronóstico, probables precipitaciones en forma de lluvias, posible actividad eléctrica, vientos suaves del sur. Temperatura máxima de 36 grados, mínimas 24, humedad 65%. Santa Rosa de Copán, cielo nublado en el periodo de pronóstico con probabilidad de precipitaciones en forma de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, vientos suaves del sur. Temperatura máxima de 32 grados, mínima 18 grados, humedad de 52%. El Tiempo fue presentado por Indufesa Do It Center. Hágalo bien.